bienvenidas y bienvenidos a una edición más de tu revista caribbean sol tv agradecemos su compañía en esta media hora de información más adelante compartiremos con ustedes un reportaje en conmemoración al 30 de mayo día de las madres damos inicio con las informaciones como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas en nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas revista ciencia e interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente revista universitaria del caribe en ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica conferencias magistrales así como cuentos y leyendas poesía pintura cerámica gastronomía arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación huracán la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina huracán recinto bluefield fortalece espacios de innovación y emprendimiento desde la educación superior veamos con el propósito de empoderar a la comunidad universitaria y reflexionar sobre las experiencias vividas en huracán recinto bluefield se lleva a cabo intercambio de quehaceres desde los espacios de innovación y emprendimiento entre representantes de la subcomisión aprender prosperar emprender comisión de innovación y funcionarios de este recinto es un intercambio entre representantes de la subcomisión a f que significa aprender emprender prosperar los otros representantes son de la comisión de innovación esencialmente en compartir que se ha hecho desde ap y cuáles son las proyecciones a futuro y también desde la comisión de innovación que se espera a futuro nos hace ver dentro de un dentro de todo el sistema nacional de educación esa unidad que nos permite compartir y tener esa experiencia de caribe porque nuestros compañeros de huracán el día de hoy nos hicieron ver muchísimas riquezas de las experiencias en el aula como ellos han desarrollado la parte de innovación la parte de las competencias genéricas que plantea el programa de p como modelo de educación extremadamente flexible y desarrollando aquellas competencias para la vida nos ha mostrado que se han hecho muchos proyectos exitosamente por jóvenes caribeños guiados de la mano con estos docentes de la universidad huracán que han resuelto problemas de las comunidades problemas reales de sus zonas de su comunidad esto tiene que ver con un trabajo conjunto de cara de eventos como el hackathon como el rally latinoamericano y es parte también de la estrategia nacional de economía creativa y naranja ya que atendemos como comisiones todo lo que es proceso de formación de emprendedores y por tanto necesitamos conocer formalmente que hemos hecho hasta ahora para poder definir a futuro que vamos a hacer en el tema de economía creativa que incluye que define lo creativo la innovación y el emprendimiento a nivel nacional en cada una de nuestras universidades y sobre todo en la región caribe porque nos permite un mayor una mayor interacción intercultural unas particularidades sociales únicas pero también las proyecciones es 12 y 13 de agosto que vienen se va a hacer el rally nacional de innovación en junio se va a dar un encuentro de la red de mentores de todo el país en agosto tenemos el congreso de innovación y emprendimiento en septiembre tenemos la feria de innovación y emprendimiento pero también vamos a tener los coloquios de innovación y emprendimiento con representantes de cada uno de los pueblos en si una con el pueblo mayana y mestizo en bilgui con el pueblo mestizo y también misquito acá en bluefield con crioles garífona en ese sentido hay una serie de actividades y acciones que requieren armonía entre las distintas comisiones y las universidades has uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones recuerda yo me cuido y te cuido este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán 35 estudiantes que cursan el semestre común en huracán recinto las minas visitan sitio sagrado en territorio mayana saunibas veamos un total de 35 estudiantes que actualmente cruzan el semestre común en huracán recinto las minas realizaron una visita al territorio indígena de Siqui donde tuvieron la oportunidad de conocer el sitio sagrado que tan guiulna en la comunidad mayana saunibas como costeño pues nosotros somos hermanos y sabemos que tal vez para nosotros como la cree tenemos que respetar la creencia porque desde la universidad huracán tenemos una un respeto intercultural pero nosotros venimos y queremos conocer sobre la cultura de ellos y las tradiciones que tienen desde los ancestros bueno una de las experiencias es que todos en comunión todos venimos por un mismo objetivo y una de las cosas que compartimos con la comunidad y pues para mí es algo algo nuevo algo hermoso que la universidad me lo proporciona saber y entonces una de las mejores experiencias que he tenido durante mi periodo de clase es una experiencia única muy maravillosa conocer este su sitio sagrado su cultura como funcionan sus leyes sus autoridades porque también nosotros somos parte de la costa caribe para los comunitarios de la comunidad mayana saunibas contar con cinco sitios sagrados es poseer un potencial grande para la realización de senderismo y promover el turismo desde su comunidad desde muy antiguo nuestros bisabuelos que se llamaron quiulna quitan quiulna entonces ese este sitio sagrado muy importante para nosotros y así también un beneficio para nosotros como territorio indígena y así nosotros como líderes podemos ir avanzando conociendo cuántos hay sitios históricos especialmente en el territorio saunibas entonces como territorio saunibas tenemos cinco sitios sagrados los ancestros ellos hacen aquí este sitio hacía uno como asamblea es a san lauana ellos que eligian como los autoridades como vista y como consejo de ancianos y otras celebran como sucia eso celebraban aquí en sitios sagrados por eso le llamamos o por eso tenemos el nombre sitio sagrado me gustaría que hacer uno visitar como turísticamente pero dejar uno impuesto para el mantenimiento de estos sitios históricos con la visita se pretende que las y los estudiantes tengan vivencias y realidades desde el territorio como parte de la historia de la costa caribe nicaragüense bueno este andamos con el grupo de primer año del semestre común es un grupo de estudiantes en el marco de la asignatura de historia de la costa caribe nicaragüense y lo que andamos haciendo es como poner en práctica la parte teórica como que ellos conozcan realmente de la historia de la costa parte de la historia de la costa vivenciándolo verdad llegando al territorio conociendo de las vivencias de las realidades del territorio y en ese marco pues nos hemos convocado a venir aquí al territorio de Siquilta para que nuestros estudiantes conozcan realmente parte de los sitios históricos que cuentan en el territorio Saunibas que es el territorio que pertenece al municipio de Ciuna y que como una manera de concretizar lo que la filosofía institucional de nuestra alma mater que es ese aprendizaje significativo a partir de las experiencias vividas de esa realidad y eso hace una vez más que nuestros estudiantes salgan estudiantes de calidad estudiantes con éxito porque conocen no solamente a nivel teórico durante la visita se realizaron actividades culturales, convivencia y recreación con niños y niñas desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual Huracán nuestra plataforma educativa es un sistema virtual un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje a continuación te mostramos cómo ingresar al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma tu usuario será tu número de carnet en las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla si no tienes tu usuario y contraseña debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña a tu correo será enviada tu contraseña la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro si tienes alguna consulta llámanos o escríbenos estudiantes de informática administrativa realizan reforestación con árboles frutales en los alrededores del laboratorio natural Jerusalén de Huracán Recinto Nueva Guinea con toda la actitud el estudiantado del tercer año de la licenciatura en informática administrativa de Huracán Recinto Nueva Guinea en compañía de su coordinación de carrera y autoridades de recinto se dispusieron a plantar más de 40 árboles frutales en los alrededores del aula abierta ubicado en el laboratorio natural de esta casa de estudios en el área de informática y dirán ¿por qué informática? pues informática recibe una clase de recursos naturales en su asignatura básica por ende pues es una parte principal para venir a hacer prácticas el día de hoy y poder reforestar con árboles frutales que es lo que se orientó para esta parte del grupo de informática administrativa además es un lugar muy importante dentro de la universidad porque hace que nuestros conocimientos no solamente se vean teóricos sino también prácticos aprovechando nuestra habla abierta que ahora la tenemos en el laboratorio natural y que los muchachos se sienten en un ambiente diferente pero también que es de aprendizaje como estudiantes de informática administrativa muchas veces lo hacen bueno, los podríamos hacer la pregunta de que por qué si nuestra carrera se basa en programaciones y como estudiantes de la universidad y como seres humanos estamos comprometidos con la madre naturaleza y la madre tierra de cuidarla y entonces como estudiantes nosotros andamos sembrando un árbol brutal un árbol que va a ayudar a la tierra a que siga creciendo y que nosotros podamos cuidarla ese árbol quizás la fruta no la vayamos a poder ver ahorita pero nuestros hijos que van a seguir estudiando en la universidad ellos van a poder venir a ver ese árbol para que tengamos frutos y así poder aprovechar de ellos en un futuro ya que no podemos verlo ahorita la fruta pero ya en un futuro vamos a ver la planta con frutos para así poder alimentarnos bien para que nuestra tierra crezca sana y fuerte que se mueven más plantas frutales las actividades de reforestación en el laboratorio natural jerusalén de huracán ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de nueva inea es una actividad que desde la colectividad asume el compromiso de esta casa de estudios por su preservación haz un correcto lavado de manos aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos recuerda yo me cuido y te cuido este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán el centro de estudios e información de la mujer multiénmica CEIM de huracán recinto Blufil realiza reportaje en homenaje a este 30 de mayo día de las madres veamos mi nombre es Chavira García Peralta soy trabajadora de la universidad de huracán y pues estoy desde el área de docencia mi nombre es Katie Pineda Bent most known as Katie Bent I mean I'm an intercultural communicator and I'm a single mother mi nombre es Tania Rosman y me identifico como criola considero que el ser madre soltera creo que es es algo bastante difícil ¿no? porque a veces muchos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos vinieran con un libro de indicaciones sobre cómo cuidarlos sobre cómo estar con ellos en los momentos en los que se enferman pero este no truestamente los hijos no vienen con eso sino que son cosas que uno tiene que ir aprendiendo al pasar de los años entonces ser madre soltera es una responsabilidad bien grande es una responsabilidad bien grande al momento que uno la asume porque dentro de esas responsabilidades vienen 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 otras oportunidades vienen grandes retos para nosotros como mujeres y más cuando somos solteras porque cuando estamos casadas igual el proceso sigue siendo difícil pero ante la sociedad es más liviano porque ante la sociedad se aceptan más a las mujeres a las madres que sean casadas pero las madres solteras entonces comenzando por ahí se vuelve más difícil y aún mucho más complicado para las madres solteras es decir el buscar un trabajo el interactuar el intercambiar perdón porque existe ese rechazo entonces es algo muy muy complejo creo que el ser madre soltera es un título que me voy a ganar hasta el día que muera por el hecho de que mi primer hijo pues lo tuve así no era soltera cuando nació él fíjate que en realidad ser madre soltera no es algo que yo me he cuestionado ni lo que significa simplemente lo asumí como creo que muchas mujeres en este país lo asumen y lo que sí te puedo decir es que es una responsabilidad bien grande porque entonces tenés a un ser humano que vos tenés que criar y educar según los estándares que vos crees que son correctos que tiene que ver cómo le enseñas a respetar a otras personas cómo le enseñas a ser un ser humano que pueda aportar a la sociedad entonces ahí sí creo que es un poquito complicado no por hacerlo como madre soltera porque en realidad tengo como otro tipo de respaldo no tengo a mi mamá que me ayuda tengo a mis amigos y también mis compañeros de trabajo que tienen sus propias experiencias entonces yo no diría que es algo que yo he estado pensando cómo solucionarlo simplemente es una realidad que existe en mí pero que yo nunca me he puesto a pensar en ella ser una madre es como un trabajo a lot de trabajo take care of your children without any help of a father es algo difícil pero no que imposible Trabajar mira retos son un montón yo creo que retos son todos los días incluso ahorita en estos contextos el solo hecho de tener un niño de 8 años que esté estudiando en línea para mí es un reto porque es como que yo misma estoy estudiando porque hay que ayudarlos en diferentes clases entonces yo tengo que actualizarme en diferentes cosas pero para mí el reto sigue siendo el mismo no qué es lo que yo le puedo aportar a la vida de él qué es lo que yo puedo hacer para que él sea un ser humano que dentro de esta sociedad sea útil y de procesar fina sin mader y la voz ha probado y no es muy buena java chap que percibren o to keep them in a stories to keep them so every day is a challenge to be to know that your children going to be good in the good part of being a single mother you don't have to hear about a man to say that him is who giving you everything are is because of him you have a house because of him you have a food and your table because of him your children and dressing are your are you yourself then dressing so that's the good part of being a single mother you put yourself and a challenge to know the big things you could do alone and as a woman para mí es un grandísimo logro ver hasta dónde está mi hijo a 10 años de que me di el título de madre soltera ha sido bastante bastante difícil pero nunca puede ser difícil no gracias a Dios he contado con mi familia he encontrado con su apoyo con la colaboración en las cosas que yo no sabía porque era mi primer hijo siempre me estuvieron enseñando estuvieron ahí conmigo entonces pues tenía tenía mi familia que siempre estuvo conmigo estuvimos trabajando en muchas cosas y como reto creo que este el reto para las madres solteras sería desde la parte social porque nosotros sabemos que como madres solteras tenemos a esta criatura que tenemos que guiar por el buen camino pero el reto yo lo veo más desde la parte social como podemos ser aceptadas nosotros socialmente como la sociedad nos puede abrir camino y como quitar el título el título que nos dan de madres solteras seguimos siendo madres sea una madre casada o sea una madre soltera seguimos siendo madres el papel es el mismo solamente con más responsabilidades entonces creo que el reto que nosotros tenemos es con la sociedad como nos discriminan como nos rechazan y que es el trabajo doble que nosotros tenemos que hacer porque claro el trabajo doble sería el llegar a la socialmente en el trabajo como que tu hijo sea bien como sobresalir adelante porque tienes esa responsabilidad encima de educar a tus hijos este y fomentar en ellos bueno ciudadano el día es un poco pesado digamos yo me levanto muy temprano tipo cinco y media para atenderlo alistarlo ir a la escuela después voy al trabajo regreso en la noche creo que la mayoría del tiempo que podemos pasar juntos es fin de semana y en las noches pues que yo soy la que lo duerme siempre pero más allá de eso creo que es importante el tiempo que le puedes dedicar aunque sea un poquito no solamente si paso cinco horas con él sino que hacemos en el tiempo en el que estamos juntos que en su mayoría tiene que ver con cosas que le gustan no no actúa eso que se Yo soy madre de dos chicas, una es de 18 años ahora y la otra es de casi 13 años. Cuando tenía Cristina, mi primera chica, tenía que parar de estudiar. Estaba estudiando en la Universidad de Bico, así que he quitado estudiando y tenía que ir a mi casa. Tenía que viajar a mi país y trabajar como una chica, solo para dar a mi hija una mejor vida. Es lo que estaba pensando en ese momento porque no tenía la ayuda de su padre. Así que tenía que ver sobre mi hija, mi mamá y sobre mi hija. Así que, durante todo el tiempo, he estado trabajando en diferentes lugares de Nicaragua cuando llegué a la país. He trabajado en el hotel, he trabajado en las barras, he trabajado en diferentes cosas, pero no en lo que me gusta. Lo que me gusta es la parte de la comunicación. Aquí, cuando tenía Cristina, me ayudaba a trabajar, me ayudaba a trabajar, me ayudaba a hacer diferentes cosas. Pero la oportunidad de estudiar intercultural comunicación en lo que yo ahora no. Y creo que es la mejor cosa que me ha pasado como una persona, como una persona. Porque, no, tengo la capacidad, la oportunidad, no solo personal, pero monetaria. Para dar a mi hija una mejor vida. Cristina, ella es en la universidad. Y Cristina, ella es en la secundaria. Y yo siento orgullo de mi hija, de ser una mujer, de ser una mujer. Me provee a mi hija que puedo hacer cualquier cosa, cualquier cosa que quiero y deseo hacer. Es lo más importante que una mujer tiene que saber. No porque eres solo, no porque eres con una mujer. Es decir, que puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No porque eres una mujer. Es decir, que eres una mujer. Una mujer, lo que te gusta. ¿Has escuchado esa canción? Una mujer, lo que te gusta. Bueno, sí, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ser una mujer es algo que sea. Ser una mujer es la mejor manera que sea. Ser una mujer es la mejor manera que sea. Es bueno tener una familia, una mujer y una mujer. Porque los niños necesitan una mujer y una mujer en la sociedad. Pero no es necesario. Todas las mujeres trabajamos para que nosotros tengamos hijos de bien. Hemos hijos y unos profesionales, unos seres humanos que tengan buena formación en sus valores. Sean personas con un sentido humanístico. Sean sensibles. Entonces, creo que nosotros como madres, todos nos enfocamos en eso. Mi mensaje a todas las mujeres que tienen aquí. Que porque no tienen un hombre detrás de ellos para ayudarles. El mundo está terminado. No. No. No es así. Una mujer es la mejor manera que el mundo tiene. Y si alguien dice una cosa diferente. No. 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 siguen haciéndolo de la misma manera que no han estado haciendo, nadie es una mamá perfecta, todos tenemos errores, todos creamos, tenemos problemas, tanto en la casa, tanto en el trabajo, pero por eso no quiere decir que seamos malas madres, no, no somos malas madres, somos las mejores madres del mundo porque siempre caminamos buscando lo mejor para nuestros hijos. No, no, no vamos a decirle a nosotros lo que hacemos, porque nosotros estamos hablando sin historia de vida con brisa ya que no sabía ni canalista que iba igual a la vida de una santa en la era de minan y vaso y ahora guiara y sin para bajar la manera ni nada y sabe pasar con agua el pura son rato bien tener una red de amigos de familiares que te pueden que te pueden guiar y que te pueden decir las experiencias que ellos tienen y vos tomar lo que te sirve es lo que yo les diría en darse por vencido con los hijos no es una opción entonces en realidad tenemos que seguir adelante con lo que nosotros sabemos y con lo que nosotros creemos que es lo mejor y pues hacer hacia el frente no porque no es una tarea fácil eso sí les puedo decir yo creo que tener hijos incluso con pareja debe ser bastante pesado pero al final también creo que es una bendición porque las risas que me saca ese niño o sea son como las más honestas y son los mejores momentos que uno tiene entonces yo sí les diría que sigan adelante sigan esforzándose pues porque es lo que nos queda y tratemos de hacer lo mejor que podemos gracias por habernos acompañado en una edición más de tu revista caribbean sol te ve será hasta la próxima estuvo con ustedes noel aguilera gracias por habernos acompañado en una edición más de tu revista caribbean sol